¿Qué es la empresa ECOENERGY? Nuestra empresa ECOENERGY se dedica principalmente al tema de los motocardes eléctricos. Hemos desarrollado este proyecto en dos fases, en una fase primero, también con el apoyo de Innovate, para crear un prototipo y ahorita estamos en esta segunda fase de entrar en el mercado con este modelo. El proyecto en sí es un proyecto de validación del mercado prácticamente. Ya en la primera fase con Innovate hemos desarrollado la tecnología, que ustedes ven que ya es una tecnología de punta, y ahorita estamos prácticamente entrando en el mercado para ver si el mercado reacciona a este producto innovador. Con un concepto de alquiler, no estamos queriendo vender porque sabemos que la mayoría de los motocardistas no está en condición de pagar por ejemplo 12 o 14 mil dólares, sino vamos a entrar con un concepto de alquiler de 40 solos al día. ¿Qué es la empresa ECOENERGY? Los impactos son varios, son una vez sociales, porque por un lado con este producto podemos mantener el trabajo de los motocardistas, le damos además un vehículo más confortable para proteger su salud, por otro lado estamos disminuyendo la emisión de gases y también el efecto de sonido. Yo estoy muy contento que hemos llegado a este producto, también debido al apoyo de Innovate, y espero que realmente me gustó siempre este programa, porque realmente apunta a justamente empresas pequeñas y medianas para crear innovaciones aquí en el país.